Hola a todos, los saludos desde aquí del partido de Estados Unidos. Hoy quiero llevarles a todos ustedes una breve explicación teológica de lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos años. Creo que, no a nivel de castigo, pero sí a nivel de consecuencias, lo que está sucediendo en Venezuela a nivel teológico, a nivel, si lo vemos desde el punto de vista religioso, es que Venezuela entró en idolatría, la brujería se ha multiplicado en todo el país. Esto ha enojado mucho a Dios, porque según las escrituras, según la Torah y según la Biblia, Dios no le gusta la idolatría en lo absoluto. De hecho, el primer mandamiento de la ley de Dios lo dice bien claro, Dios es un Dios celoso, pues Dios es un Dios que quiere exclusividad de amor hacia Él. Y la idolatría es todo lo contrario, la idolatría es que tú estás buscando en otras cosas lo que debes de buscar en Dios. Entonces yo le exhorto a todo el pueblo de Venezuela que reconozca al único y verdadero Dios y se incline y ore ante Él y le pida mucho perdón. Tanto los que cometieron idolatría como los que no cometieron también idolatría para que la cadena de oración sea mucho más fuerte. Todo esto porque también es necesario mejorar a Venezuela desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, social, político, educacional, religioso. Y mi recomendación desde aquí, desde el partido de Estados Unidos, en unirnos todos los venezolanos en un sentido de arrepentimiento, perdón, o amor más intenso al único y verdadero Dios. Y desde aquí los saludos a todos. Chau.